Prometo por mi conciencia y honor concluir fidelmente la obligación y el cargo de concejal del Ayuntamiento de Don Benito con lealtad al Rey y al gusto sin guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Ana Isabel Valmonde Moreno Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Don Benito con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María del Pilar ¡Gracias! ¡Gracias!